Gracias a los medios por acompañarnos, nos acompaña el Ministro Sergio Berni que se encuentra en la barría en el marco de una noticia muy importante para el partido que es la renovación de toda la flota de vehículos, así que estamos muy contentos primero que esté acá el Ministro y más aún con la entrega de estos nuevos móviles que nos va a permitir renovar toda la flota, generando lo que vamos a decir un ahorro importantísimo en lo que es reparaciones, en lo que es mantenimiento con vehículos nuevos, así que contentos de cuando estuvo charlando un poco de la situación y demás así que le daré al Ministro abierto a sus preguntas. Gracias César, también para Vicente por acompañarnos, gracias Mario, subsecretario de Seguridad, gracias a los medios nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos, disculpen la hora pero hoy fue un día un poco complicado pero no podíamos estar ausente en un día importante, en un día donde el gobernador cuando asumió, se había comprometido entre otras tantas reformas que teníamos y transformaciones que tenemos que hacer en la policía, renovar el parque automotor, un parque automotor que no hace falta que les explique a ustedes cómo estaban porque nos veían todos los días en la calle circulando dando lástima. Eso tiene que ver también con la capacidad operativa de la policía de la provincia de Buenos Aires y en ese sentido hoy lo que estamos haciendo es renovando la totalidad de la flota urbana. Ya lo hemos hecho el año pasado, que hemos renovado el 100% de la flota de los vehículos rurales, vehículos que tenían más de un millón de kilómetros y en esta oportunidad estamos renovando la totalidad de la flota urbana. Como bien decía el intendente, esto beneficia en que tenemos mayor operatividad, menos tiempo, vehículos parados arreglándolos y por sobre todas las cosas herramientas de trabajo en buenas condiciones. Esto viene a sumarse sobre todas las cosas aquí en el interior con ese desafío que asumió el gobernador de entender que la provincia, el 80% de nuestros habitantes están en zonas rurales, semi-rurales y por eso necesitamos crear la policía rural, una especialidad totalmente nueva. Hemos elegido la barría como sede del funcionamiento de nuestra escuela. Han egresado ya los mil primeros oficiales, ya estamos convocando junto a las entidades rurales para la inscripción en marzo del año que viene que empiece una nueva tanda. Estábamos recién, estaba hablando con César la importancia de la incorporación en los próximos meses de un sistema de videovigilancia aérea para toda la zona rural de la provincia de Buenos Aires, con transmisión de imágenes diurnas inocturnas de manera permanente, con diferentes puestos de control a lo largo de la locha de la provincia, que nos va a permitir tener prácticamente toda la superficie de nuestra provincia monitoreada desde cielo con un sistema de drones, drones muy grandes, son tan grandes como un helicóptero que van a estar permanentemente en el aire. Bueno, todos sistemas que tienen que ver con el compromiso que asumió el gobernador de llevarle tranquilidad a nuestros hombres y mujeres que producen riqueza en el interior de la provincia y que necesitan de una policía con mayor tecnología, mayor recursos y mucho más capacitada. Así que muy contentos con este trabajo que estamos haciendo, el trabajo articuladamente con los intendentes, con los diferentes actores de la sociedad civil para redundar en esto, en un plan integral de seguridad de una provincia que, si hacemos memoria, cuando asumimos hace menos de dos años la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de manera unánime determinó que estábamos ante una emergencia en materia de seguridad en toda la provincia y por eso el trabajo que estamos haciendo, por eso el compromiso que asumió el gobernador. Todos sabemos que la seguridad es una construcción colectiva, es multiagencial, multidisciplinaria, que se construye todos los días con diferentes actores de la sociedad y desde el Ministerio de Seguridad, que en realidad nosotros somos el Ministerio de la Policía, la seguridad, como decíamos recién, es una construcción mucho más amplia, donde hay diferentes organismos que permanentemente reclamamos que asuman la misma responsabilidad y el mismo compromiso que asumimos todos los días y que en el transcurso del año vemos que a veces queda un poco rezagado. Hoy, no sé si vieron a la mañana, estábamos viendo el tema de los delincuentes que deberían estar detenidos, que la justicia los libera, que después terminan asesinando a bonaerenses todos los días y por eso el reclamo permanente que le hacemos a la justicia. Pero no bajamos los brazos, no nos resignamos, hay un gobierno que está decidido a dar batalla a esta lucha contra la inseguridad. Cuando nosotros analizamos de qué manera venimos avanzando, observamos las estadísticas, las estadísticas que publica el Ministerio Público Fiscal, que es el jefe de todos los fiscales y es quien recibe todas las denuncias, más allá de la gravedad de la situación que tiene en materia de seguridad la Provincia de Buenos Aires, los números por primera vez el año pasado, la Provincia de Buenos Aires tuvo sus mejores índices de inseguridad en los últimos 25 años y eso hace que sigamos profundizando este camino de transformación, de incorporación de tecnología y profesionalización. Así que hoy no podíamos estar ausentes en un día importante donde creo que nunca se recibieron 16 patrulleros para renovar la flota. Así que, bueno, bienvenido sea y las preguntas que quieran hacer, con todo gusto. Ministro, lo mencionó usted en el Parlamento el tema de los servicios a los patrulleros, los arreglos, el combustible o la barría, los ciudadanos de la barría pagan una tasa de protección ciudadana y el municipio también aporta su parte para eso. Y a veces, cuando eso no alcanza, los patrulleros no se mueven. ¿Es así, es lo dado? ¿La provincia puede hacer otra cosa? ¿Se puede diseñar? Porque no sucede solamente acá. No, los patrulleros cuando, si por diferentes circunstancias operativas necesitan combustible, tienen una tarjeta que automáticamente se les va recargando. No es que tienen un fondo fijo, ni que pueden andar tal o cuantos kilómetros. En ese sentido, es otro de los grandes avances que hemos hecho. Hemos firmado convenio con el IPF, tenemos cada vehículo está georreferenciado, está monitoreado y se le va asignando combustible de acuerdo al requerimiento que necesite para trabajar. Lo mismo que tiene que ver con, en este caso, cuando se arregló, que esperemos que por mucho tiempo no haya que arreglarlo. Se despidió un gobernador recién al caso del asesinato de cualquier y hoy dijo que fue una muerte anunciada. ¿Por qué piensa que fue así? ¿Usted cree que hay que bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes? No, son dos cosas distintas en este caso de la crónica de la muerte anunciada porque este delincuente que cumplió hace dos meses 18 años tuvo un rally delictivo durante su infancia bastante importante, después cumplido la mayoría de edad. En estos dos meses intervino en más de tres robos calificados, donde la policía investigó, pidió, no, una, dos veces su detención, que fueron denegados por la justicia, porque es mucho más fácil denegar que ponerse a trabajar y, bueno, era obvio que esto iba a pasar. Mire, anoche, mientras estábamos trabajando en los allanamientos, también detuvimos por 21 veces seguido en menos de un año y medio, otro menor 20 veces robando a mano armada. ¿Cómo cree que puede terminar una persona así? La próxima vez seguramente asesinando a otro bonaerense. Bueno, estas son las cosas inentendibles de la justicia. Y me parece que la ley penal juvenil, no tengo ninguna duda que hay que discutirla, es una ley del año, es de la dictadura, es totalmente discrecional, más allá que no solamente tiene que ver con la edad de imputabilidad, con la baja o no de la ley de imputabilidad, tiene que ver con la discrecionalidad y con la imposibilidad que tiene bajo este sistema de esos chicos que deberían, no estamos diciendo que deberían estar presos, deberían estar en un sistema donde además de estar estudiando, tienen que resocializarse y ser personas de bien y no seguir profundizando en el édito. Por eso no tengo ninguna duda que hay que plantear la discusión de la ley penal juvenil. Ministro, aquí no la barría, tuvimos hace unos meses una denuncia contra el titular de la Escuela de Policía, Juan Bucetich. ¿Cómo se actuó en ese caso? ¿Qué medidas se tomaron? Eso automáticamente, asuntos internos, recoge todos los elementos de prueba, lo presenta la justicia y la justicia es la que lleva adelante la investigación. No, no fue necesario... Puedo preguntar al Intendente si la cantidad de patrulleros que hoy se ponen en marcha son los necesarios para la ciudad o si todavía tendría que hacerle un pedido para apriar la pota, la pota, la pota, la posición. No, no. Bueno, después de haber estado en él. La verdad que con esta cantidad estamos renovando toda la flota para las 10 cuadrillas que tiene la barría y para las comisarías, subcomisarías y delegaciones. Algunos vehículos, fue el compromiso que asumimos con el Ministro cuando regresaron los chicos de la Policía Rural, fue lo que nosotros preparábamos algunos vehículos que van a ser utilizados en la provincia y el Ministerio iba a traer vehículos nuevos. La cantidad se definió la semana pasada, que lo trabajamos con el equipo del Ministro y con esto realmente quedamos en una situación inmejorable en lo que es cantidad y calidad, porque algunos vehículos que tiene el Ministerio, que son municipales, que están conveniados, van a quedar también en la barriga, por lo cual son vehículos que están en buen estado, que están siendo mantenidos, que están siendo reparados permanentemente y que se van a sumar a la flota. Así que lo que hicimos fue contabilizar las 10 cuadrillas, más comisarías, subcomisarías, primera, segunda, comisarías de la mujer, Sierra Valle, Lumanera, Inosco, bueno, todo lo que tiene que ver con las delegaciones también. ¿Son los 16 que están abajo o hay más? No, son los que están abajo. Ministro, ¿cuánto siente la inversión de la cantidad de patrulleros que entregaron? Y hoy un patrullero como estos, blindado, deben estar en los 12, 13 millones de pesos, así que calculen, multipliquenlo por 16 o por 26, porque ya pusimos 10 anteriormente, así que estamos hablando casi de 300 millones de pesos. ¿Y en cuanto a recursos humanos, está bien la cantidad, Ezequiel y también Ministro, ¿está bien la cantidad de recursos humanos de efectivos que hicieron a la barriga? Los recursos humanos de la policía son uno de los bienes más escasos que hay. La policía de la provincia tiene un déficit de más del 100% de su dotación de personal, por sobre todas las cosas objetivos, porque la policía no solamente tiene personal de calle, tiene diferentes áreas que no portan armamento y tampoco hacen a la seguridad. Y usted calcule que en los últimos años, prácticamente, entre las bajas vegetativas y la poca cantidad de efectivos que fueron egresando, porque egresar un efectivo es una inversión muy fuerte, no solamente en formación, en lo que sale formar un policía. El gobernador tomó la decisión este año de que... Escuchen el número que les voy a decir. Normalmente egresaban entre 1.200 y 1.300 efectivos, que este año egresan 20.000. Para eso convocamos a todos los intendentes, por sobre todas las cosas donde mayor déficit hay en el Conurbano Bonaerense, y trabajando con los intendentes y llevando adelante un examen no solamente físico, sino psicológico exhaustivo para ir mejorando el perfil de nuestros hombres y mujeres, ni siquiera se pudo llegar a cumplir la mitad de los efectivos. Hoy están igualmente expulsando 6.000 hombres y mujeres que van a egresar en marzo del año que viene. ¿Ese quiere? Sí, a ver, el recurso humano siempre es escaso. Nosotros venimos trabajando desde que me tocó asumir hasta la fecha en intentar cambiar la cantidad de cuadrillas. Tenemos 10 cuadrillas, queremos pasar a tener 15 para que el patrullaje sea de mayor frecuencia, y la limitante es el recurso humano. Faltan por lo menos para pasar al sistema de 15 cuadrillas 30 efectivos más. Y sumado a temas que hay con carpetas médicas y cuestiones que tienen que ver con el día a día de la fuerza, se hace complejo, pero bueno, con lo que tenemos hoy y con este sistema de 10 cuadrillas, estamos bastante bien. El déficit más grande lo teníamos en la rural hasta que se incorporaron los egresados a principios de este año. Ministro, ¿cómo está el delito en la provincia? La última vez que hablamos con usted aquí en Olavarría, nos dijo que había bajado el delito. ¿Hoy en día cómo está? No, no lo digo yo. Lo dije como recién, el jefe de todos los fiscales, que es el responsable de emitir el informe anual de evolución del delito. Ese delito que parecía que todos los días subía y que no tenía techo, empezamos a trabajar no solamente bajándolo, sino mejorando por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con la prevención del delito prevenible. El informe del año pasado de la Procuración demostró, como dije recién, que el año 2021 fue el mejor año de los últimos 25 años en materia de estadística. Y en lo que venimos registrando este año comparado con el año pasado, va a ser seguramente mejor todavía que el 2021. Eso no significa que el problema está solucionado. Esto es como un paciente que está en terapia intensiva. Estaba en terapia intensiva, estamos aplicando un tratamiento, ese tratamiento está mejorando al paciente, pero es un problema complejo y de larga definición. Pero lo importante es que hay un gobierno que entiende y que por sobre todas las cosas, hace el esfuerzo que hay que hacer para revertir esta situación que parecía que no tenía forma de revertirse en la Provincia de Buenos Aires. Ministro, me toco de una frase suya que dice que no hay que sacar el culo de la querida. Y me saco de contexto y le quiero preguntar, como hombre de la política, aunque hayan pasado dos meses, parece que pasaron mucho más, qué evaluación hace acerca de discursos de las investigaciones por el intento de medicir a la señora vicepresidenta. Me parece que eso está muy encaminado. Me parece que todo lo que habíamos opinado desde el primer momento se fue dando, que no era un loquito suelto. Después apareció que había toda una organización atrás. Decíamos que atrás de esa organización había que profundizar la financiación y empezaron a aparecer las puntas de aquellos que financiaban esta suerte de organizaciones que tenían como finalidad esto, generaron malestar y que de pronto terminaron cometiendo este acto delictivo. Así que seguramente eso lo lleva adelante una jueza federal y que la jueza federal me parece que todavía tiene mucho para emitir para adelante.